Para mí, estar aquí hoy en la graduación de la Universidad de Namjende para recibir este doctorado honoris causa en salud ha sido una gran sorpresa. Y luego de reflexionar, pues realmente es el reconocimiento de los pasados 10 años de un adotrabajo en pro de la vacunación en Puerto Rico, desde VOCES, la coalición de inmunización y promoción de la salud. Es el trabajo de un equipo extraordinario, de cientos de voluntarios, de doctores, de líderes que han estado con nosotros. Durante todos estos años avalando la vacunación en Puerto Rico, lo cual se ha convertido en mi misión, en mi pasión y en lo que dedico básicamente todas las horas de mi vida. Quiero agradecerle a la Universidad de Namjende, quiero agradecerle a todas las personas que han confiado en esta gran labor a través de la vacunación de COVID-19 y de otros proyectos que hemos trabajado. Gracias a la revista de medicina de salud pública por siempre apoyarme y por siempre apoyar a VOCES. Y sobre todo pedirte que pongas toda tu pasión en la misión que decidas hacer en tu vida para que seas exitoso. Ese es el mensaje que voy a estar llevándole a los estudiantes en el día de hoy. Así que para mí es un honor, un placer, un orgullo estar aquí representando a todos los saludistas de Puerto Rico que hemos estado luchando y batallando contra las enfermedades prevenibles por vacunas. Quiero agradecer a personas bien importantes en mi vida que han sido parte de mi formación profesional, como el doctor Johnny Rullán, que en paz descansa, como la doctora Novello, que ha sido una mentor extraordinaria para mí, como la doctora Ana Rodríguez, mi hermana pediatra, que también lo ha sido. Y sobre todo a toda esa junta de directores que nos ha apoyado siempre en creer en esta misión de defender la vacunación para prevenir enfermedades. Creo que COVID nos ha venido a recordar la importancia de la vacunación, siempre lo digo. Y que si no fuera por las vacunas, no estuviéramos controlando otros virus a través del mundo y deteniendo otras pandemias que nos han afectado a través de la historia. Hoy se salvan millones de niños con las vacunas de polio, con las vacunas de sarampión, entre muchas otras. Así que para mí realmente y para mi familia es un honor, es un honor, es una gran responsabilidad recibir este doctorado honoris causa en el campo de la salud. Y los recibo con mucha humildad. Estamos reconociendo a la señora Lidia Rodríguez con un doctorado honoris causa en el área de salud. Porque como todo el pueblo de Puerto Rico sabe, la organización que ella dirige, Voces, ha sido bien proactiva desde el principio de la pandemia del COVID. Con todo lo que ha sido proceso de vacunación a través de toda la isla en Puerto Rico. La señora Lidia Rodríguez Capó se ha destacado en su vida profesional en el campo de la prevención y la salud. Es la principal oficial ejecutiva y fundadora de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico. En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con entidades públicas y privadas. Así como con organizaciones sin fines de lucro que se centran en la educación de los profesionales y de los pacientes. La señora Lidia Rodríguez Capó fundó la organización Voces en el 2013, una coalición multisectorial centrada en la comunidad y dedicada a la promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la inmunización con diversas estrategias basadas en evidencia. Por medio de Voces ha educado sobre la importancia de la vacunación y ha contribuido a mejorar el acceso a las vacunas. En su gestión se destaca además promover la actualización de la política pública en temas de salud y ha dirigido exitosamente esfuerzos de concienciación integral durante la pandemia. La señora Lidia Rodríguez Capó es líder comunitaria, una trabajadora incansable y una defensora del modelo de trabajo en coaliciones. Ha liderado el tema de la educación sobre el COVID-19 desde que comenzó la pandemia, activando a los miembros de la coalición y a otras organizaciones sin fines de lucro y líderes de opinión a unirse a la campaña Todos Somos Responsables. Ha logrado la administración de más de 700.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en un periodo de 12 meses, con más de 3.000 eventos de vacunación a través de los 78 municipios. Bajo su liderato, Voces ha recibido importantes reconocimientos a nivel local e internacional. La señora Lidia Rodríguez Capó organizó hace más de cinco años el evento de educación y vacunación contra la influencia más grande en nuestra isla y el proyecto Voces sobre Ruedas, la Ruta de la Salud y el Bienestar, como respuesta a la emergencia después del huracán María. Con su esfuerzo, la señora Lidia Rodríguez Capó logró una donación de más de 4 millones de vacunas para Puerto Rico y pudo garantizar servicios a las comunidades al administrar más de 88.000 dosis de vacunas de influencia, tétano y pulmonía a través de toda la isla. También se ha destacado en el movimiento de las voces de Raisa Pélez Plumén, logrando que más mujeres se hagan sus pruebas de cáncer a tiempo y visiten a su médico y ha servido de enlace para el desarrollo de la política de salud pública en Puerto Rico sobre la prevención del cáncer. Desarrolló el grupo Los Pacientes Primeros, que une a la Sociedad Americana contra el Cáncer, Consejo Renal de Puerto Rico, Asociación Puerto Riqueña del Pulmón y Asociación Puerto Riqueña de Diabetes. Actualmente es miembro de la coalición científica nombrada por el primer ejecutivo como representante de la comunidad y es también miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud. La señora Lilian Rodríguez Capó ha sido reconocida por diferentes grupos como la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CDC Foundation, Departamento de Salud, Premio Excel de la Asociación de Relacionistas Profesionales, Premio en Servicio al Prójimo, Sor y Solina Ferrer, Cámara de Representantes, el Senado y el Gobierno de Puerto Rico. También fue reconocida por la doctora Antonia Coelho de Novelo y su premio de Ángeles de María. Es una puertorriqueña ejemplar que ha liderado iniciativas puntuales que resaltan los valores de la Universidad Aranje Méndez. El valor de la excelencia como prioridad y guía en todas sus gestiones y servicio a la comunidad. El valor de la libertad, de accionar como base indispensable para la difusión del conocimiento. El valor del respeto por la dignidad y los derechos de todos los puertorriqueños. El valor de la integridad en sus acciones personales y a través de la entidad que lidera. El valor de la equidad en función del reconocimiento a la importancia de la educación como instrumento de acceso a mejores oportunidades y mejor salud. El valor de la innovación para garantizar acceso a los servicios de salud en un momento histórico que nos ha marcado como país. Y el valor de la responsabilidad social por su firme solidaridad ante las necesidades de la comunidad local y global. Por todas sus ejecutorias y por su compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. La Universidad Aranje Méndez recomienda a Lilian Rodríguez Capó para recibir el doctorado honoris causa en ciencias de la salud en esos actos de graduación. Confiero a la señora Lilian Rodríguez Capó la distinción del grado de doctor honoris causa en ciencias de la salud de la Universidad Aranje Méndez. Muy buenos días y muchas felicidades a todos los graduandos. Mi agradecimiento a las autoridades administrativas académicas de la Universidad Aranje Méndez. A los graduandos familiares, felicidades por haber logrado su meta en sus estudios y el apoyo de su familia. Saben que nunca es tarde terminar una carrera. Tengo que confesarles que hoy yo soy estudiante de la Universidad Aranje Méndez y es pura casualidad del programa ahora. Así que queremos continuar estudiando y aprendiendo. Con profunda emoción les comparto mis palabras de doctor honoris causa en el área de salud de la Universidad Aranje Méndez. Un título que acojo con extraordinaria responsabilidad. Cuando recibí la noticia no lo podía creer. Me tomó por sorpresa. Salí corriendo a decírselo a mi esposo. Y luego de una introspección de varias horas me di cuenta de que tal vez la trayectoria que me ha traído hasta aquí es solo lo que mi pasión al servicio me decía que tenía que hacer. El instinto. Dedicar mi vida, mi energía, ideas y compromisos a prevenir enfermedades por medio de la vacunación. Desde Voces, la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud ha sido mi norte para la salud de mi país por los pasados 10 años. Una misión que creía que sería por un tiempo simplemente cuando educáramos. Sin embargo, se ha convertido en mi visión de vida. Llevar la bandera de prevención de enfermedades prevenibles a través de la educación y que las vacunas salvan vidas. Durante mi vida profesional, he tenido grandes maestros en el campo de la salud pública que no puedo dejar de mencionar tales como el doctor Johnny Rullán, secretaria de Salud que descansa en paz, quien fue un gran mentor. La doctora Concepción Quiñones de Lombo, pediatra y pasada subsecretaria de Salud, quien fue una gran mentora. Al licenciado Ricardo Torres, que hoy me acompaña, el presidente de nuestra Junta de Directores, quien creyó en mi misión de proteger a las futuras generaciones de enfermedades prevenibles por vacunas. Y el pasado, fue pasado secretaria auxiliar del Departamento de Salud. No puedo dejar de mencionar a la doctora Antonia Novero, la 14, cirujana general de los Estados Unidos, que desde el día uno creyó en este proyecto. Y a la doctora Iris Cardona, inspectóloga pediátrica, actual principal oficial médico del Departamento de Salud. Todos ellos fueron instrumentales en mi desarrollo profesional. Gracias a todos ellos, mi visión hoy es saludista y me ha dado la oportunidad de ayudar en la respuesta de esta pandemia. Graduado, con mis palabras de agradecimiento, también comparto unos aspectos muy importantes para mí, que seguramente en esta nueva etapa de su vida, les van a servir como me sirvieron a mí. La primera, tener una visión saludista. No podemos seguir comportándonos como personas individuales. Somos parte de un bien colectivo, somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad y la pandemia nos lo ha demostrado. Compromiso con el voluntariado, o civismo, y civismo. Quiero dejar en ustedes el deseo de servir a los demás. Ese es mi motor. Mi fuerza y lo que traigo hoy, y lo que me trajo hoy hasta aquí. Te garantizo que te llenará de satisfacción, de sentirte útil, de retribuir todas las peticiones que recibes y de trabajar con nuestro país. Gracias María Yudito Kendo por ser ese modelo para mí. Busca un mentor, escoge a alguien que te inspire para que puedas ser tu mentor. Trabaja con pasión, no importa la carrera que hayas escogido, no importa hacia dónde te encamines, la pasión tiene que estar en ti todo el tiempo. Es lo que en momentos difíciles te va a mantener luchando por esa meta que te ha establecido. Ten una visión de vida. Mi misión, como mujer de propósito, ha sido promover la prevención en salud. Buscar, evitar, anticipar los riesgos y tomar acciones antes de él. Eso es lo que es la prevención. Un ejemplo de ello son las vacunas. Hoy debemos reconocer que con una vacuna podemos prevenir el polio, el sarampión. Pandemias que a través de la historia cobraron la vida de millones y millones de niños a través del mundo. Y que a veces pensamos que ya no existe y sin embargo todavía hay niños que mueren en otros países que no tienen los mismos privilegios y ventajas que a nosotros. Me siento privilegiada de estar aquí y de tener otro foro para exhortarles a las nuevas generaciones a ejercer su responsabilidad como agentes de cambio. Y llevar siempre el mensaje de prevención a cada rincón de la lista. No importa la profesión que hayas escogido, no importa cuán pequeña o grande sea tu aportación, va abonando a la salud de nuestro pueblo y al bienestar colectivo que nos lleva a lograr la meta. Nuevamente agradezco a los directivos de la Universidad de Ana Jiménez por este gran honor que me otorgan y que me han concedido. A mi familia, a mi esposo, pero del cuadro, a mis hijos, Alfredo, Magisterio, Jorge, Laura y a mis hermosos nietos, que aunque no lo crean, su abuela, Sofía y Guillermo. A mis hermanas y a la doctora Isabel Rizal, que me ha ayudado a confiar en mi vida. A mi extraordinario equipo de trabajo, a cada uno de ellos que le garantizo que llevo a mi ritmo, no es fácil llevarlo. A nuestra junta de directores y a todas las entidades, voluntarios, empresas que han trabajado junto a nosotros por muchos años. Y a las mujeres líderes de Puerto Rico, a las cuales me honro pertenecer. Al secretario de Salud del doctor Carlos Mellado, que ha confiado en nuestra organización y en mi experiencia para apoyarles en el impacto de esta pandemia. Hoy les puedo decir que estamos llegando al millón de dosis administradas en todo Puerto Rico. Labor que muchos estudiantes de esta universidad trabajaron durante los primeros meses, llevando voluntariado, llevando secretarias, llevando información, ayudándonos a entrar en documentos, a los sistemas. Y todo lo que tengo, no puedo dejar de darle gracias a Dios, que me ha dado la salud y todo lo que tengo para llegar hoy aquí. Y que les aseguro a quienes permitirán la unión de voluntades de cada uno y los pasos de nuestra vida. Quiero dejarlos con esta gran cita. Como dijo el gran pensador y educador chino, Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Créanme que ese es lo que experimento todos los días. Aprovechar lo aprendido es el verdadero reto. La excelencia no es una habilidad, es una actitud que debemos asumir. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga y muchas felicidades a todos los graduados. Gracias.